Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de esas ayudas para comprarse un ordenador del kit digital. Y sí amigos, se está hablando mucho de esas nuevas ayudas que nos va a dar el gobierno para poder comprar a los autónomos, a las pymes, poder comprar un ordenador. Y la verdad es que hay muchas cosas que no se terminan de entender bien y muchos mitos que circulan por las redes que es importante que podamos desmentir. El primero y más importante, no se pueden comprar iPhones, no se pueden comprar iPads, no se pueden comprar tablets. Claramente en el BOE, como ahora veremos, especifica que puede ser un ordenador de sobremesa o un portátil y además especifica que en ningún caso podrá ser un dispositivo reacondicionado. Así que vamos a centrarnos en lo que dice el BOE y vamos a ver por qué estas ayudas, pues al final, no son lo que parecen. ¿Y qué es lo que se acaba de aprobar? Por cierto, a seis meses de que acabe el kit digital, por lo menos hasta lo que sabemos hasta ahora, a finales de 2024, termina la posibilidad de solicitar estos bonos, de solicitar estas ayudas del kit digital. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema, ya lo dijimos, hace muchísimos meses, años, por aquí os dejo los vídeos. Tal y como se había preparado, tal y como se había montado, iba a ser imposible que se dieran esos 3.060 euros, creo que era 3.050 euros, que había presupuestado por parte de la Unión Europea para que España pudiera dar estas ayudas del kit digital. 3.050 millones y, bueno, pues ya nos dimos cuenta que iba a ser imposible. Bueno, pues imposible está siendo, no llegamos ni a la mitad de ese presupuesto ya pagado y, bueno, pues la verdad es que quedan seis meses y la cosa está complicada. Así que, ¿qué se ha decidido? Bueno, pues se ha decidido algo que esperan mejore los datos y es a todos esos pequeños kit digital de 2.000 euros que hay muchísimos solicitantes, pues vamos a ampliarlo, vamos a doblar y de 2.000 vamos a pasar a 3.000. Así que muy importante entender que lo que se ha hecho es dar una ayuda adicional a todos esos que ya tienen el bono de 2.000 concedido, que ya lo están aplicando, que ya lo han gastado, 1.000 euros adicionales, y para los nuevos que soliciten la ayuda a partir del día 1 de junio, pues en vez de 2.000 será de 3.000 euros lo que podrán conseguir. ¿Cuál es la idea aquí? Pues que a todos esos de 2.000, que son muchísimos, que se les ha concedido la ayuda, automáticamente, de una manera muy sencilla, pues podamos meter otros 1.000 euros en esas cantidades. Esa es la manera que han visto de que se pueda realmente aumentar esta cifra antes de que llegue final de año. Pero esto no parecía suficiente. 1.000 euros más, si ya han hecho su web, si ya han hecho sus redes, ahora ponerse a hacer otra cosa iba a ser complicado. Entonces, bueno, pues se ha buscado la manera de responder a una petición que desde el primer día del kit digital se ha repetido hasta la saciedad y se le ha pedido a los agentes digitalizadores de 100.000 maneras y es, oye, yo es que esto para hacer una web, para hacer un CRM, para ciberseguridad no lo quiero. Ahora, si me pudiera comprar un equipo, eso sí me ayudaría en mi negocio. ¿Para la automatización? Pues, para la digitalización, bueno, no sé yo hasta qué punto, ese dinero para comprar un PC va a ayudar a la digitalización. Casi mejor, pues oye, ajustar los impuestos y con eso que nos ahorremos ya nos compraremos nosotros el PC o el hardware que queramos. Aquí la idea de la digitalización era acceder a servicios que de otra manera iba a ser complicado que accediéramos por la situación económica. El que necesita un PC, pues se compra un PC porque es imprescindible para su negocio. Así que se saca y se anuncia este nuevo módulo de 1.000 euros para conseguir un ordenador para tu negocio. Y ahora vamos con exactamente qué es esto. Primero, es una ampliación que solo va a ser válida para el tercer segmento, para todos esos que están entre cero y tres trabajadores. Todos esos autónomos y pymes que ya les fue concedido ese bono de 2.000 euros, pues ahora mismo, a partir del día 1 de junio, simplemente entrando en red.es y marcando una casillita de que quieren solicitar los 1.000 euros de ayuda adicional, dicen en el BOE que será automática la concesión. Bien, ojo, yo a esta parte ya le veo alguna que otra lagunilla y te voy a explicar por qué. Bueno, pues no sé si es conocido por el público en general, pero hay que cumplir una serie de condiciones para acceder a esta ayuda de la Unión Europea. Y lo que suele ser normal en las subvenciones es que cuando tú pides esta ayuda, cuando te la conceden, pues tienes que cumplir esas condiciones. Claro, en este caso del kit digital, tú cumples las condiciones, te dan el bono, empiezas a gastarlo con un proveedor, el proveedor se fía, porque al final es la Unión Europea, es el Estado español el que dice que le han dado esos 2.000 euros, con lo que tú entiendes que te van a poder pagar esa subvención. Bueno, pues no es así. Si cuando vamos a justificar ese proyecto, que es cuando el agente digitalizador espera que le paguen una primera parte de todo ese trabajo que ya ha hecho, pues si en ese momento hay alguna de las condiciones que no cumples, que es sencillísimo, deuda con seguridad social, deuda con hacienda, algún cambio en la situación, pues ojo, ya no te pagan el bono. O sea, lo tenemos concedido, porque lo tenemos concedido el agente digitalizador hace un trabajo y cuando dice, oye, págame una parte de ese trabajo que ya ha hecho, le dicen, no, no, es que el cliente ya no cumple. Y en algunos casos se puede solucionar, pero en otros directamente hemos perdido todo ese trabajo realizado. Así que yo digo, eso de la concesión automática, entiendo que se volverá a revisar la situación del autónomo, con lo que, bueno, ya veremos a ver cuán automática es ese aumento de los 1.000 euros. Igual ahora, para concederlos, cambia la cosa, porque como lo que queremos es mejorar los números, pues igual, bueno, pues vamos a conceder todo lo que podamos. Luego ya veremos si en el momento de pagar, pues pagamos o no pagamos. Bueno, por eso te digo que lo de automático, automático, yo no lo veo. ¿Puede ser? Sí, pero, bueno, se supone que haciendo un check allí en la página web de red.es, automáticamente tenemos 1.000 euros más para el kit digital. Segunda pregunta, ¿quién me puede ofrecer este portátil, ya hemos dicho portátil o ordenador de sobremesa, con una serie de condiciones que ahora vamos a ver en el BOE? Nada de iPads, nada de iPhones, nada de tablets, ya os lo digo, ni ningún otro tipo de dispositivo. Hablamos solo de PC de sobremesa y hablamos solo de portátil. Pero, ¿quién me puede ofrecer esto? ¿Qué agente digitalizador? El de marketing digital, el de ERP, el... No, el que me puede facilitar este hardware, porque lo han metido dentro de lo que sería puesto de trabajo seguro, es el agente digitalizador de ciberseguridad. ¿Y puede ser cualquier ordenador de sobremesa, cualquier portátil? No, en principio lo que nos dice el BOE es que, primero, no pueden ser reacondicionados, tienen que ser nuevos. Y segundo, tienen que tener una serie de condiciones. Nos hablan del procesador, que tiene que ser al menos un 2.9. Nos hablan del rendimiento, nos hablan de la memoria RAM, 16 GB. Nos hablan del almacenamiento, mínimo 512 GB de almacenamiento interno SSD, o sea, hasta este punto llegamos. Sistema operativo, con fin profesional, con lo que no podrá ser el home. Tarjeta gráfica, también nos lo especifican, en este caso que sea Full HD. Tarjeta de sonido integrada, conectividad inalámbrica, tiene que tener al menos dos puertos USB 3.0 y al menos un puerto USB 3.0 o superior tipo C, los otros dos tipo A. Un puerto Ethernet, tiene que tener un puerto HDMI 1.4 o superior. Bueno, audio... Después, si hablamos de ordenadores portátiles, pues se admite proporcionar los interfaces mediante dispositivos tipo Dock Station, replicador de puestos o similar. Pantalla, mínimo 13 pulgadas... O sea, nos están dando una descripción muy exacta de cómo tienen que ser esos portátiles. Tampoco os pensáis que vais a poder elegir el portátil que queráis, con la configuración que queráis y con el precio que queráis, que a eso vamos a ir ahora mismo. Batería... Además, certificaciones... Pues hay que tener la Energy Star, la EPA Silver Register, la TCO... Bueno, cualquiera de ellas. También se meten con el certificado de robustez... Bueno, una serie de requisitos que hay que cumplir que, bueno, pues delimitan esos portátiles, esos PCs que vamos a poder adquirir a través del kit digital. Si hablamos de los ordenadores de sobremesa, todo esto os lo va a ir poniendo mi compañera, para que lo veáis en el BOE, ahí en un trocito de la pantalla. Y bueno, también si queréis lo vais a poder descargar aquí abajo, que os dejaremos el PDF para que veáis lo que dice el BOE sobre ese ordenador. Hablamos que el monitor mínimo tiene que tener, si es de sobremesa, de 23 pulgadas, resolución Full HD, tecnología LCD, LED o equivalentes, al menos un HDMI, etiqueta energética, habla también de los cables... Requisitos mínimos de seguridad. Arranque seguro. Bien, chip TPM, T2 o similar. Bueno, identificación biométrica. El dispositivo implementará vía hardware o sistema operativo, elementos de seguridad biométrica tipo cámaras para reconocimiento facial o lector de huellas dactilares para reforzar la seguridad de acceso al sistema. Ya lo estamos dejando un poco agotado. Bien, requisitos de publicidad. Y es que el dispositivo deberá contar con grabado o etiqueta grabada en el portátil o bien en el ordenador y monitor, no en los ratones y en los teclados. Menos mal. En caso de sustitución, el nuevo equipo deberá ir etiquetado o grabado en iguales condiciones que el equipo que sustituye. Y bueno, pues aquí la composición contendrá los siguientes logos. El emblema de la Unión Europea, que indique financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Junto al logo, el logo de Plan Recuperación, Transformación y Resilencia. El logo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El logo de la entidad pública empresarial red.es. Medio portátil, ¿eh? Con todos los logos. Fijaos hasta dónde nos metemos, ¿eh? Opciones de etiqueta adhesiva. Claro, si es una etiqueta adhesiva que no va grabado, pues nos dicen cuál es el material que tenemos que usar. Debe ser resistente al desgaste, al agua, a los disolventes, a la luz, a las altas temperaturas, a la abrasión. Alta resistencia a rotura. El adhesivo, pues, antivandalismo. Tiene que ser permanente, eso es lo que no lo puedes quitar. Universal, adaptable a diferentes superficies. Resistente al paso del tiempo. Resistente a temperaturas de menos 40 a 145 grados. Impresión, pues admite logotipos. Tinta indeleble de larga duración. Eso sí lo vamos a hacer en etiquetas. Pero también nos dan la opción de hacerlo grabado en el propio PC. Fijaos que una de las cosas más importantes aquí, aparte de esas especificaciones técnicas mínimas que tiene que tener, pues es que esté correctamente hecha la publicidad en ese PC. Bueno, pues las opciones de grabado, pues, bueno, no las voy a leer, pero aquí las tenéis. Cómo tiene que ser el grabado, etcétera, etcétera. Requisitos mínimos. Y aquí viene uno de los grandes problemas del mantenimiento y soporte. Recordemos que todo esto del kit digital consiste en realizar un servicio de 12 meses. Claro, cuando yo te doy un hardware, ¿cómo hacemos esto con el tema del servicio? Pues muy fácil. Me vas a tener que dar un pedazo de servicio de asistencia durante 12 meses. Estamos hablando de 1.000 euros, ¿eh? Para 12 meses echar las cuentas, ¿a cuánto sale al mes? Bueno. Y lo que nos dice, requisitos mínimos, mínimos del servicio de mantenimiento y soporte. Primero, la entrega del dispositivo deberá realizarse dentro de España. El digitalizador deberá asegurar el funcionamiento adecuado de los dispositivos informáticos entregados. El dispositivo se entregará ya configurado a nivel hardware y software, incluyendo todas las actualizaciones necesarias. Aquí ya empezamos con el trabajo adicional. Existirá un servicio de soporte al beneficiario para la resolución de incidencias. Incidencias. Averías o problemas de configuración. O sea, que si no lo tengo bien configurado o no detecto mi Wi-Fi en casa o cualquier historia a nivel usuario, tengo que dar soporte. Suma y sigue. El servicio de soporte atenderá al beneficiario en régimen de 8 horas al día durante 5 días laborables a la semana, 8 por 5 como mínimo. Deberá contar con un correo electrónico para recibir los avisos de avería o incidencias con un horario mínimo del servicio de atención a estas comunicaciones de 9 a 5 horas, de lunes a viernes. Todas las reparaciones necesarias deberán llevarse a cabo bien a través de un soporte en remoto o en caso de ser necesario, in situ, en la ubicación donde se haya realizado la entrega del dispositivo informático. Así que imagínate que estás dando servicio a un cliente en Huelva y tú estás en Barcelona, deberías irte a Huelva a arreglar. Si no es posible hacer la reparación en el lugar, es muy complicado. Los costes de embalaje, transporte del equipo averiado serán responsabilidad del digitalizador. Con que te devuelvan en el ordenador porque les falla, no saben configurar el Wi-Fi, ya nos lo van a tener que enviar. Estas reparaciones incluyen tanto rotura o desperfectos a nivel dispositivo como problemas de configuración. Rotura, se rompe el PC o estropeo la configuración o no sé cómo configurar algo, siempre que esté basado en un correcto uso del dispositivo. Hombre, bueno. El tiempo máximo de reparación de la avería entre la comunicación de la incidencia y hasta la resolución no podrá exceder los 5 días laborables, pudiéndose optar por mecanismos como extensión de garantía de fabricante, insito o mecanismos equivalentes. Bueno, o sea, tenemos que dedicar parte del dinero para hacer esa ampliación de garantía del fabricante si existe. En caso de no lograr la reparación en el prazo, se deberá proceder a la entrega de un equipo igual o superior de sustitución hasta la completa reparación. Los gastos de la entrega de este equipo de sustitución, incluido embalaje y transporte, por supuesto, correrán a cargo del digitalizador. Bueno, todo esto que os he contado, estamos hablando de 1.000 euros al año, estamos hablando de unos 80 euros al mes y hay que comprar el PC, 80 euros al mes para dar ese servicio en el que te vamos a atender cualquier problema de configuración, al que vamos a tener que desplazarnos in situ si no conseguimos arreglártelo, que si se te rompe el PC, si tienes un problema de configuración, si no consigues instalar un certificado digital, si no, bueno, todo eso te lo tengo que resolver. Y si no, pues te tengo que enviar un equipo nuevo de sustitución y llevarme el otro para arreglarlo, cubriendo yo todos los gastos de envío. Bueno, quiero decir que son 80 euros al mes. Fijaos el ordenador que puede ser. Después, requisitos, porque aquí hay que justificarlo en el tema de la seguridad. Requisitos mínimos de la solución de ciberseguridad. Bien, el dispositivo deberá incorporar una solución de ciberseguridad con los requisitos mínimos asociados a la categoría de solución décima ciberseguridad. Anti-malware, la solución deberá proporcionar una herramienta que analice el dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externo. Anti-spyware, la solución deberá proporcionar una herramienta que detecte y envíe malware espía. Correo seguro, la solución deberá proporcionar herramientas de análisis del correo electrónico con las siguientes características. Anti-span, con detección filtro de correo no deseado. Anti-shipping, con detección de correos con enlaces o malware que se sospecha sirvan para robar crevenciales. Navegación segura, control de contenidos y anti-adware para evitar anuncios maliciosos. Análisis y detección de amenazas, monitorización de la red, configuración inicial y actualizaciones de seguridad. Requisitos especiales de capacitación, pues además de la capacitación común. Capacitación impartida al beneficiario deberá incluir una tutorización para la configuración del software de seguridad así como incluir un kit de concienciación en ciberseguridad para complementar la solución con habilidades de firewall humano. Sigo sumando. Todo esto es lo que te tienen que dar por mil euros. Que al final, como es un año de servicio, y ya habéis visto todo el servicio que hay que dar y todas las garantías, estamos hablando de unos 80 euros al mes. Y no hemos comprado el PC todavía. Por último, posibilidad, posibilidad de adquisición del hardware asociado. Es que el hardware no es del autónomo, el hardware sigue siendo del agente digitalizador. Y bueno, lo que nos dan es la opción de que al final el cliente pueda quedarse el PC. Bien, pueda quedarse el PC con una posible cuota, bueno, del coste o del valor marginal en el que, bueno, no puede superar el 15% de ese valor y, bueno, pues yo lo pago justo después del kit digital y me quedo con el PC. Y aquí dos cosas. Como mucho, el 15%. Entonces, como mucho serían 150 euros de esos mil, ¿no? Primero, esto del kit digital ya hemos visto cómo funciona. Al final, te viene un cliente, tú le das el servicio. En muchos casos, le das el servicio, le haces la web y luego no firman las autorizaciones, te quedas sin cobrar, tienen una deuda con la Seguridad Social y ya no cobras, no te firman el último conforme para cobrar el resto de la subvención porque ya ha pasado el año, ya no quieren saber nada, hay de todo. Bueno, pues, ¿cómo se va a hacer para que si tú para quedarte con el PC me tienes que pagar 150 euros y no me los pagas? ¿Cómo voy a recuperar yo ese PC? No lo voy a recuperar porque no me voy a meter en un juicio por 150 euros. O sí, pero... Así que eso del valor residual va a ser muy complicado. Al final, todos los agentes digitalizadoras tienen que hacer cálculo para decir, a ver, ¿cuánto puedo destinar a comprar este ordenador con estas especificaciones? Y piensa que tengo que comprar un ordenador, lo tengo que configurar, que eso ya me lleva un dinero. Le tengo que instalar una serie de softwares anti... Vamos, para la ciberseguridad, lo tengo que configurar... Otra parte. Tengo que dejar perfectamente configurado el PC porque se lo voy a mandar al cliente y como tenga cualquier problema, me tengo que encargar. Y luego tengo que dar un servicio durante 12 meses en el que cualquier problema de configuración de ese PC lo tengo que resolver yo y en el que cualquier problema con el PC, una rotura, una pérdida de conexión, cualquier historia la tengo que cubrir yo y además la tengo que cubrir enviando un nuevo ordenador que, bueno, pues tendré que tener unos cuantos ordenadores, ¿no? para poder... y luego todos esos gastos de envío, embalaje, etcétera, etcétera, cuando tengamos un problema con el cliente. Bueno, pues ¿cuánto me puedo gastar yo en ese PC, en ese ordenador, para este kit digital servicio de un año de mil euros? Yo creo que no salen las cuentas ni de lejos. Con lo que al final, eso sí, ¿eh? El PC que compremos será malísimo, pero tendrá las etiquetas y tendrá la publicidad de la Unión Europea, del Ministerio, del Red.es y de absolutamente todo el mundo grabadas en el PC o con una pegatina especial anti-vandalismo, eso lo tendremos. Pero el ordenador va a ser no una castaña, lo siguiente. Veremos a ver qué es lo que podemos obtener por mil euros. Yo al final lo que quiero, o los autónomos lo que quieren, es un hardware y, como siempre, ya nos encargaremos nosotros con la garantía del fabricante, que en ningún caso la garantía de ningún fabricante cubre todo esto que nos está diciendo el BOE. Lo del valor residual, la última cuota para que te puedas quedar con el PC, a ver cómo se hace para que la gente digitalizador pueda tener seguridad de que va a recuperar ese PC de vuelta. Y fíjate, además, que es que si no me firmas al año la conformidad con el proyecto, solo voy a cobrar un 80% de esos mil euros, solo cobraré 800 euros. No cobraré los 200 y no cobraré los 150 de ese valor residual para que te quedes con el PC. Realmente, esto está bastante mal diseñado y, fundamentalmente, en mi opinión, es un tema de publicidad. Un tema de publicidad muy complicado porque ahora los agentes digitalizadores tenemos que explicarle esto a nuestros clientes y, bueno, pues en muchos casos el cliente puede pensar que lo que no queremos es buscarle el agente digitalizador que le dé el servicio. Si no es eso, si es que este módulo de mil euros para hardware, pues está mal hecho y la verdad es que no merece la pena. Yo ahora voy con lo que yo te recomiendo. Y viendo ya la realidad de este módulo de hardware, ¿qué te recomiendo yo? Bueno, pues te voy a ser muy claro. Te recomiendo que pidas esos mil euros adicionales, por supuesto, porque ya te han dado el kit de los dos mil y tienes derecho. Solicítalos y vuelve a invertirlos en alguna cosa que necesites, fundamentalmente, servicios. Olvídate de esto del hardware. Esto es simplemente una campaña publicitaria para hacer que muchos autónomos se vuelvan a interesar por el kit digital o se interesen, porque hasta ahora para servicios no estaban interesados. Y, bueno, pues intentar mejorar esos números. Pero, como veis, el tema del hardware es un tema muy complicado. 12 meses de servicio. Ya supone que vamos a estar con 80 euros al mes. Hay que comprar el PC, hay que ponerle las pegatinas, hay que configurarlo y luego hay que dar todo ese mantenimiento durante 12 meses para cosas como un error en la configuración o un desperfecto en el ordenador por, bueno, pues el uso propio de un autónomo. Si uno es autónomo y tiene que viajar con el portátil a un cliente, a otro, a tal, pues igual se nos crece y nos rompe. ¿Eso cubre la garantía? ¿La cubre la de un fabricante? ¿Se puede ampliar la garantía de un fabricante para cuánto cuesta eso? En fin, yo te recomiendo que, bueno, pues que le des al check para conseguir los 1.000 euros adicionales, pero que los inviertas en los servicios que ya estaban funcionando. Esto del hardware es muy, muy complicado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Estos mitos que hay sobre ese nuevo módulo de hardware para el kit digital es realmente un gran problema y que va a generar muchísimo conflicto y realmente no va a resolver ningún problema al autónomo, a la pyme, al digitalizador y realmente vamos a estar hablando de equipos que no van a servir para absolutamente nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con autónomos, emprendedores, impuestos, subvenciones, Unión Europea, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.